Y con sentimiento, los migrantes del amor Corazóncito, no llores, ya no sufras por un querer Corazóncito, no llores, ya no sufras por un querer Déjala que ya se vaya, arrepentida de volver Déjala que ya se vaya, arrepentida de volver Mucho tiempo he sufrido, solamente por quererte Mucho tiempo he sufrido, solamente por quererte Tú sabes que no te quiere, olvídate para siempre Tú sabes que no te quiere, olvídate para siempre Todo esto lo comprendo, has tratado de dejarme Todo esto lo comprendo, has tratado de dejarme Ya no quiero recordarte, solo quiero olvidarme Ya no quiero recordarte, solo quiero olvidarme Y con cariño para Alex Guerrero Y Dey Meridam, en Baita Corazóncito, no llores, ya no sufras por un querer Corazóncito, no llores, ya no sufras por un querer Déjala que ya se vaya, arrepentida de volver Déjala que ya se vaya, arrepentida de volver Mucho tiempo he sufrido, solamente por quererte Mucho tiempo he sufrido, solamente por quererte Tú sabes que no te quiere, olvídate para siempre Tú sabes que no te quiere, olvídate para siempre Todo esto lo comprendo, has tratado de dejarme Todo esto lo comprendo, has tratado de dejarme Ya no quiero recordarte, solo quiero olvidarme Ya no quiero recordarte, solo quiero olvidarme Tú dirás por tu desprecio, piensas que yo voy a morir Mi corazón se agoniza, pero feliz sé de vivir Gozaré toda mi vida, la riqueza de este mundo En cambio tú has de seguir, sufriendo dolor profundo Tú dirás por tu desprecio, piensas que yo voy a morir Mi corazón se agoniza, pero feliz sé de vivir Gozaré toda mi vida, la riqueza de este mundo En cambio tú has de seguir, sufriendo dolor profundo A.J.C. Estudio A.J.C. Estudio A.J.C. Estudio A.J.C. Estudio